Hola a todos, estamos acá con Olga en Bosque de Aventura, que nos va a contar más o menos de qué se trata la propuesta. Hola Juan Cruz, gracias por venir. Bueno, Bosque de Aventura es un parque aéreo que consta de distintos juegos para las distintas edades. Bueno, te explico un poquito de qué se trata, tenemos distintos circuitos, hasta 5 años tenemos circuitos de pequeños puentes, una mini tirolesa, unos potros arriba de elásticos, subibajas, para entretenerse un ratito. De 5 años a 7 tenemos otro circuito que tenemos un trepador, tenemos una bicicleta en altura para que vayan inspeccionando, puentes colgantes, un laberinto enredado, y eso hace que el chico esté todo el tiempo que quiera jugando hasta que se canse. Perfecto, y te quería preguntar también cuáles son las condiciones físicas necesarias para poder estar en los juegos. Bueno, ahí hablamos a partir de 8 años, lo más importante es que tengan 1,20m de altura, para poder participar de lo que es el primer nivel de aéreo. Y físicamente no necesitan tanta preparación para el primer nivel, porque van autoasegurados con un arnés, guantes y casco, y vas guiándolo en un recorrido. Tienen un instructor permanente que los va ayudando desde abajo, los va conduciendo verbalmente. Y los medios y el precio de pago, ¿cuál sería? Mira, tenemos todos los medios de pago, todas las tarjetas, mercado pago, débito, crédito, y el precio es, si juegan hasta de 5 a 8 años en los dos niveles de juegos que te dije, vale 500 pesos. Ya si pasan al aéreo, que sería más de 8 años hasta la edad que quieran, ahí tenemos un costo de 600 pesos, porque se incluye una tirolesa única en largo en la provincia de Buenos Aires de 95 metros. ¡Suscríbete al canal!